Vámonos al tema inmediatamente. Presentan propuesta de reforma fiscal que incluye aumento salarial y reducción de impuestos. Ayer se presentó la propuesta de reforma fiscal oficialmente conocida como Ley de Modernización Fiscal durante un encuentro con la prensa. Jochi Vicente detalló varias de las medidas clave. Uno de los puntos más destacados es el aumento del 50% al salario mínimo de los trabajadores del sector público, elevando el salario base de 10.000 pesos mensuales a 15.000 pesos mensuales. Además, el programa Aliméntate también recibirá un ajuste incrementando la asignación mensual de 1.650 a 2.000, lo que representa un aumento de 21%. Durante la presentación, Vicente subrayó que la reforma no está dirigida contra ningún sector, sino que busca beneficiar a todo el país. Como parte de este esfuerzo, la propuesta incluye una significativa reducción del anticipo de impuestos para las pequeñas y medianas empresas. Para, por supuesto, las pequeñas empresas, el anticipo se reducirá del 100% al 40%, mientras que las medianas serán de 100% al 60%. El ministro también enfatizó la determinación del gobierno de combatir la evasión fiscal, anunciando que la Dirección General de Impuestos Internos implementará un nuevo sistema de percepción de renta para reducir este problema. Mientras tanto, los senadores y diputados se encuentran reunidos en la Asamblea Nacional para discutir la reforma constitucional. El presidente Luis Sabinadel promulgó recientemente la Ley 6124, que declara la necesidad de modificar la Constitución de la República, convocando a la Asamblea Nacional Revisora para aprobar las propuestas de modificación. Ahí están las imágenes, mis amigos. Vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que esta reforma fiscal está diseñada para beneficiar a todos los sectores del país, como lo ha afirmado el ministro de Hacienda, Jochi Vicente? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Repito la pregunta. ¿Considera que esta reforma fiscal está diseñada para beneficiar a todos los sectores del país, como lo ha manifestado o ha afirmado el ministro de Hacienda, Jochi Vicente? Bien. Ahí está la pregunta. Vamos al tema. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina. Buenos días. Amable y televidente, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a todos el favor de su sintonía. Quiero saludar en el aguacate una asidua televidente. Ella es... Es... Carly. Déjame ver. Bueno, se me ha traviado ahora. Búscalo con calma. Vamos a escuchar a Carolina. Adelante, Carolina. Muy bien, pues, les mandamos saludos a todos los aguacatenses. Aguacater. Aguacatense. Miren, es algo que todos estábamos esperando. Sabíamos que venía. De hecho, Nis... Scarlet. Scarlet. Sí, un saludo para Scarlet. Bueno, ahí están los saludos a Scarlet. Y su hermana, y su madre, y su padre. Saludos para ella y para toda la familia en el aguacate. Entonces, decía que es algo que estábamos esperando y que siquiera del gobierno de Luis Abinader. De hecho, esta reforma tributaria hace años que se viene posponiendo. Pero, si recuerdan, el mismo Danilo en sus gobiernos decía que él no entendía en cómo o cómo lo iba a hacer el nuevo gobierno o el nuevo presidente o el nuevo partido que estuviera dirigiendo este país. Desde el punto de vista tributario y de recaudación, sacando de lado todas las realidades que tenemos, que vamos para allá. Y le preocupaba eso a Danilo en ese entonces. Ya ustedes pueden imaginar la realidad económica de recaudación y de necesidad económica que tiene el Estado Dominicano. Está metiendo miedo, Danilo. Eso puede ser válido. Las reformas son necesarias en determinados momentos. Y hay mucha gente que entiende, bueno, hay que hacerlo. Y si tenemos que reformar para tener una mayor recaudación, bien, se hace. El malestar que le provoca a mucha gente es la otra realidad que tiene la República Dominicana. Con los recursos y el manejo de los mismos. El impacto que tienen las familias en los diferentes sectores, los aumentos de las diferentes necesidades y del día a día, es muy fuerte. Es un golpe duro. Y te plantean, hay aspectos que no van a aumentar. Definitivamente todo aumenta porque una cosa viene de la mano, de otra. Y la especulación que surge a partir de las reformas fiscales con relación al manejo de los precios, los negocios, incluso los que más afectan, que son los colmados y los supermercados pequeños. Y los mismos supermercados. Porque de alguna manera se aprovechan. ¿Lo ven? Y como no hay controles, todo el mundo pone el precio que le da la gana. Totalmente. Eso es una desgracia. Entonces hay algunos aspectos que en la República Dominicana hay que adecentar. De distribución que tal vez no es tan justa o equilibrada. Desde el punto de vista de la función pública. Hay una imagen que voy a leer de algunas de las eliminaciones que nosotros entendemos y estamos totalmente de acuerdo. Por ejemplo, la de los legisladores. ¿Es necesario que un legislador tenga tantos privilegios? Le dirá, bueno, pues eso son dos o tres pesos. No, no, no. Esas exoneraciones es una de las cosas que deberían de estar eliminadas. Ellos mismos deberían de proponerlo. El elevado financiamiento a los partidos políticos. Que le den una, porque creo que son dos en el periodo. Y las venden. Claro. Otra de las cosas que nosotros tenemos. La cantidad de gente que cobra sin trabajar. Ustedes saben los miles de millones que se va en este país, en las famosas y conocidas botellas. Pero solamente con eso se elimina un 50% de los ajustes de una reforma tributaria. Otro de los aspectos que nosotros podemos hablar acá y que en este cambio de reforma se establece que va a pasar. Las exenciones a las grandes empresas. Dice el gobierno, y esperemos que sea así. Que a las importantes empresas que tienen diferentes tipos de exoneraciones tributarias, como es el sector turismo, el sector textil, deberán de pagar impuestos. Cosa que antes no lo hacían. Pero eso es correcto. Sí, claro. Claro. O sea, lo que digo es que esperemos que sí que se aplique. Otra de las cosas que nosotros quisiéramos ver. Dentro de las reformas hay una serie de informaciones que se presentan para poder lograr venderla al pueblo dominicano. Entre ellas es la mejora de las condiciones de las familias desde el punto de vista de la calidad de vida. Servicios básicos. Nada. Energía eléctrica. La transparentización de los combustibles y las fórmulas mágicas y los impuestos que tienen. Señores, un galón de combustible. Aquí yo no sé cómo es a camello que andamos. Casi 300 pesos cuesta el galón. Combustible. 200 cuántos, 70 y pico. Energía. Y no baja nunca. Eso no baja. 274 es la regular. La otra sube como 10 pesos más. Energía eléctrica. Elevadísima. Tienes que tener el inversor en la casa o la planta en el negocio. El tema de salud, señores. Si tú tuvieras esa tranquilidad o esa garantía de que estas recaudaciones van a ir a impactar la condición y la calidad de vida de los dominicanos. Tú no pagas un 18, tú pagas un 30. Porque tú vas a tener garantía y vas a disminuir, por otro lado, tus gastos del día a día. Lo que son los seguros médicos, lo que son el tema de la energía eléctrica, lo que es ese control o regularización de los precios, señores. Nosotros tenemos, ok, libertad o libre comercio en la República Dominicana. Pero es abusivo lo que pasa aquí, señores, con los precios de los alimentos y de los servicios en sentido en general. Gracias, Carolina. Esas cosas hay que adecentarlas. Adelante, Fran. Bueno, miren, a mí, al ver esta nota y especifica aspectos que se va del populismo a la concreción de tocar la variación del sistema tributario de la República Dominicana. A mí me da pena la poca calidad de los discursos, de los temas y el enfoque que le dan. Se ha esperado una reforma real e integral. Poco me importa lo que significaría el programa de alimentación para un reajuste mensual de 1.650 a 2.000, lo que representa un aumento de un 21%. Entonces, ahí empieza el populismo. Esas son de las cosas que está subentando el Estado y que nosotros hemos estado claros que de no haber sido así, tuviéramos hoy comiéndonos uno con otro. Porque hay sectores que realmente requieren de la asistencia del Estado. Ahora, la eficientización, sin tocar los aspectos que tocaba Amado y Carolina, como es la revisión del sistema de hidrocarburos, lo que es el tema de aquellas exenciones y facilidades que se le dieron a empresas en un momento para lograr su estabilización y conseguir el nivel de propuesta de empleos. Pero vamos a entrar a lo que es la reforma fiscal integral. Es penoso lo que yo estoy viendo. Y una placa de un vehículo, llevar a este pueblo, por ejemplo, allá me entró un mensaje de uno de los vehículos. 9 mil, que es yo cuánto, porque es de ley, pero con responsabilidad civil amplia. Me refiero que si te da el seguro, dos millones, un millón a dos millones, qué sé yo, se le colocan cinco millones. Cualquier situación que sobrepase los dos millones, hay un respaldo de seguro. Son cosas analizadas personalmente, financieramente. Entonces, yo veo tan simple, tan populista, que no aborda realmente las cuestiones que son nodales, que son las que cargan al país y que generan la presión para nosotros adecuar una recaudación que compense o que verdaderamente cubra lo que está planificado en el año. Bueno, entonces, ¿cómo es eso? El anticipo siempre se ha dicho que es una carga directa, porque ¿qué se paga de impuestos sobre la renta? ¿Qué se paga sobre impuestos sobre la renta? Lo saben los contables, lo saben los empresarios. Pero, de todas maneras, es un aliento para las pequeñas empresas que se reduzca de 100 a 40%, mientras que para las medianas será de 100 a un 60%. Ahí estamos hablando de ajustar, pero entonces no me habla de lo que es la ampliación de la base impositiva, y de lo que sería la de dar la igualdad al trato de igualdad en una competencia desleal, que finalmente sabemos que es un sistema que motoriza e incentiva hasta ahora, porque después de la reforma veremos. Y no estoy en contra de la reforma, sino que quiero que sea una reforma verdaderamente integral, que aborde los temas que el derecho tributario procura para eficientizar la recaudación en el país. Y de esa forma el gobierno, que ha proyectado, en este caso, un presupuesto de más de un billón de pesos, que son mil millones de millones, un presupuesto robusto. Pero para ello, esa reforma tiene que ir de la mano de esa visualización que integre y amplíe y reduzca en lo que tenga que reducir y sobre todo quite definitivamente las cargas parasitarias que son las que le han mantenido en una competencia desleal más arriba y no se incentiva en nada el ahorro, porque el ahorro aquí es castigado. Hay bancos que aquí te van chupando. Se inventan todos los tipos de porcientos. Ya lo sabes. Cuando tú vas, tú le debes a ellos. Tú le dejas 500 pesos en una cuenta y te frustraste porque te lo robaron. No, y que le debes después. Termina debiéndolo. Claro. Termina debiéndolo. Entonces, creo que quiero abundar sobre el tema fiscal, y lo voy a hacer más adelante, cuando tenga el proyectito que se ha presentado, pero siempre critico las fórmulas propuestas por unos asesores que dan pena, señores. Bueno, mira, aquí hay cosas que esto no es tan complicado verlo, y es por lo siguiente. En principio, todo el mundo estaba de acuerdo con que la reforma fiscal era necesaria, que debía de hacerse hace tiempo, y lo que hay que determinar es que, en definitiva, lo que se haya decidido sea bueno y se aplique. ¿Por qué? Bueno, porque decíamos eso. En primer lugar... Tú, mi amado, yo cuando hablé del seguro del vehículo, es que se te incremente de 1.500 un vehículo ya de... No es seguro, es el pago de malvete. No, 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 me refiero. Yo lo que hago es cálculo para la carga que tú vas a tener anual. De aquí a un año, tú pagas un seguro. Pero en el mes de 1.500 sean 3.000. Bien. Es una carga. Eso aumenta, claro que sí. ¿Tú ves? Con un carro viejo. Ahora, ¿cuál es la cuestión acá? Que lo que se decidió se cumpla. Porque, por ejemplo, yo... A mí me parece que uno de los temas que más estaban afectando, digamos, y que más se exigía o se pedía era el tema del anticipo. El anticipo fue un invento que se hizo, creo que en el gobierno de Danilo o en el final de los gobiernos de Leonel, no recuerdo. No tengo ahora la información correcta en ese sentido. Pero bueno, en cualquier momento que se haya hecho, era un invento con la finalidad de obtener recursos para el Estado porque el anticipo constituye un pago fantasma, un pago inventado. O sea, es decir, tú estás pagando un impuesto por algo que tú no sabes. Una locura. Si real y efectivamente tú vas a llegar a esos niveles de venta. Porque lo lógico es que al fin de año te cobren los impuestos, no a principio, porque al principio tú no sabes. No, y dar un dinero que tú no lo has producido. Es como que tú digas, bueno, hasta que yo no calcule... Tú fabricas algún tipo de objeto y tú dices, bueno, hasta que yo no lo termine y sepa cuánto gasto en eso, no puedo fijarle un precio. Entonces, es difícil. O cuando tú lo vendes y no cobras. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Sencillamente que le han bajado a un 40 y un 60% dependiendo de la empresa, ¿no? La mediana empresa un 40 y la microempresa un 60. Pero tú sabes que Omar promovió o está promoviendo en el Senado la eliminación. Sí, sí. Entonces, eso te dice a ti, que ha sido perentorio el interés de eliminarlo porque fue propuesto para un fin. Exacto. Y lo dejaron. Incluso cuando se estableció en aquel momento, se dijo que era por un X tiempo y eso jamás volvió a ser. Como todo aquí. Entonces, eso tiene que ir en la reforma. Ahora, quizás sea muy duro para el gobierno, sobre todo en los momentos en que nos encontramos, y el panorama internacional que hay. Eso es lo que tú dijiste. Me preocupa. Estoy contigo. Quizás sea muy duro para el gobierno, para uno presionarlo hasta allá. De un viaje. Bueno, vamos a quitar todo esto porque eso le va a afeitar las rentas nacionales. Exacto, hay que ser prudente. Pero eso sí me parece bastante interesante el hecho de que se haya comenzado a reducir el anticipo, sobre todo a pequeñas y medianas empresas. Hay empresas grandes que podrían pagarlo, que definitivamente lo están haciendo. Y por ese lado estamos bien. Ahora, hay cosas que hay que tomar en cuenta. Aquí no se puede hablar de calidad de vida. Un país donde no hay agua, no hay energía eléctrica, no hay caminos adecuados. Usted sale a la calle en San Francisco de Macorí, que es la tercera ciudad en importancia de la República. Una ciudad que cuando hay una huelga... A propósito, abandonaron el llamado a huelga del 14 y 15. Estuve mirando. Hay que averiguar eso porque vi una información de Antonio María. Si no es embuste de Antonio. No, no, Antonio no miente. No miente. No, no, no miente. Si no es embuste de Antonio, lo para. Dios lo iluminó. Hay que llamar a Antonio para que nos confirme esa información. Pues bien, volviendo al tema, pues indudablemente que hay cosas de las que hay que hablar. Calidad de vida, aquí no hay calidad de vida. Usted no puede vivir en una nación donde usted paga agua, pero tiene que comprar un tinaco para copiarla. Usted paga energía eléctrica, pero tiene que tener un inversor que le cuesta un viaje cuarto. Y compra un apartamento exclusivo con un diseño preciosísimo. Hay que comprar comisiones. Hay que comprar tinaco, inversor. No, ya los tinacos no se pueden en eso porque tú sabes que los techos de los apartamentos modernos son penthouse. Entonces, ese pertenece, el techo pertenece al último que compra. O al primero que compra en la cuarta. Bueno, me vienen inventando. Entonces, déjame concluir. Bueno, la cuestión es esa. Indudablemente que aquí hay muchos temas que hay que... Por ejemplo, el tema de los combustibles. Señores, es difícil para la clase media, media baja, sostener el precio de esos combustibles, seguir usando los combustibles. Y es necesario. Porque, ¿qué tú vas a hacer? Entonces, casi 300 pesos un galón de gasolina de la regular. Son 270 y algo, creo. Estamos hablando de casi 300 pesos por un galón de gasolina. Es increíble. O sea, eso ya es tiempo de que comience a reducirse. Y que el Estado sea eficiente en el cobro. Que el Estado le cobre a gente que puede pagar. Ahí está el caso, por ejemplo, de una famosa empresa de telecomunicaciones que debía 200 y pico de millones de pesos solo de energía eléctrica. Eso es imposible. Que una empresa que maneje... Llevándonos la luz y queotándonos la luz a nosotros. Porque tú te pasaste tres días, dos días, un día del pago de tu factura y te cortan la luz y a ese... ¿Cómo que no lo cortan a ellos? ¿Eh? ¿Cómo que no cortan esa? ¿Cuál? Esa que debe tanto. Habrá que preguntarle. ¿Cómo que lo hace? Sí, porque carajo. Bueno, pero bueno, la reforma está ahí. La reforma viene como quiera. Y una cosa que me preocupa es que hay que advertirle a la gente. Mire, ayer estaba viendo el mapa del Medio Oriente. Hay varias naciones en guerra. Y Occidente no se ha metido en guerra. Pero la cercanía, las situaciones, la geopolítica, lo que pudiera producir ese enfrentamiento que hay en Medio Oriente, pudiera provocar una conflagración mundial. O vamos a decir semimundial, que una gran parte del mundo se meta en ese lío, en esa guerra. Y eso sí sería grave. Porque uno a veces piensa, bueno, pero ¿en qué me afecta una guerra en Medio Oriente? Afeita al mundo entero. Porque el mundo es una aldea global. Y todo se trasiega y todo se relaciona. Lo que quiere decir que hay que tomar en cuenta y hay que estar vigilando lo que está pasando en Medio Oriente. Y ojalá que el asunto no se ponga peor. ¿Qué tú ibas a decir, Carolina? ¿Te iba a...? Carolina. ¿Tú nos refieres a algo? Estoy buscando la información. Mira, ¿qué te iba a decir? Hay que señalar que lo que se estima a recaudar son 122 mil millones de pesos. En un esfuerzo de modernizar el sistema tributario, que yo entiendo también que hay que desmitificar muchos aspectos, porque yo tengo contacto con comerciantes, con emprendedores, y el tema es el miedo que tienen de formalizarse. Porque de lo contrario, el socio del cual nunca se quiere hablar, obviamente, es el Estado a través de impuestos internos. Y yo le refiero, la mejor fórmula es tú ir a la formalidad, porque a la corta o la larga, cuando tú crees que has ganado, porque has evadido por un lado al Estado, el día que te alcanza por una negociación importante que tú hagas con alguien que sí está regulado, te van a fiscalizar y te van a cargar todo lo que tú no habías pagado y algo más. Por lo tanto, mi sugerencia siempre es la de armonizar tu visión de negocio, tu estrategia de negocio, tu negocio en sí mismo, con ese socio que mucha gente le huye, pero que al final se encuentran de una forma u otra en el camino y te resulta un tanto más duro cuando tienes que pagar como nobicial esos costos. Por lo tanto, yo creo que debemos aportarle a esto. Carolina, adelante. Sí, lo que refería es, Amado, sobre la información que se colgó en el periódico El Jaya por Antonio María y titula la información de la siguiente manera, con una imagen de nuestro querido Momón, dándole un giro al tema que estamos tratando en el día de hoy, pero de importancia para San Francisco de Macoríes. El titular del escrito se llama así, es un editorial, La sabia decisión del dirigente popular Momón Rodríguez. Esa foto... En el fin de semana se originó una... Eso fue cuando él nació. Esa foto es una mentira. Saludo a Momón. Entonces, dice, respecto a lo que... Es más largo, pero respecto a lo que refiere a San Francisco de Macorís, dice el escrito, el editorial, el respetado y destacado dirigente de lucha popular, dice, es un editorial, sintió en carne viva las expresiones de rechazo a su pretensión de paralizar las labores que hicieron públicas hasta sus compañeros debido al movimiento popular y social. Tildamos de sabia la decisión de Momón Rodríguez, porque es hora, porque ahora y en lo adelante todas las entidades deben de abocarse a una unidad. Lo importante de esto es que queremos destacar la suspensión del llamado a huelga. Mira qué interesante esto que plantea... Para los días 14 y 15 de este mes. Eso era hora o reciente. Sí, sí, la semana de arriba. Dice, queda por ver si antes que concluye el año 2024, los grupos populares que compiten por quien agenda más huelgas al año, que es lo que hemos planteado todo el tiempo, es una competencia de quien está alante planteando huelgas o movilizaciones. Dice él, realizarán una asamblea batatera en el cual se pueda rescatar la coordinadora de lucha popular. Está fuerte el editorial, pero es la realidad. Señores. Qué bueno.